bueno amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal ahorita aquí los muchachos están secando tierra y están regando aquí en la calle donde hay como hoyos les voy a mostrar cómo quedó ya la casa con el piso buenos días con permiso aquí solo vos y tío coqui andan si ya vi que quedaron casi toda la tierra ya pintaste también los cuartones ya les echo veneno así ven como ha quedado el piso aquí solo hace falta limpiar la madera y vean como ha quedado el piso amigos quedó bastante bonito y vean como ha quedado la casa ahorita vamos a armar las puertas y las ventanas la área anda castigada afuera se fue a revolcar hasta ver en qué y si apesta vamos a probar echarle un poquito de cemento así con agua nada más para ver si queda un poquito más liso el piso pero ahorita vamos a comenzar a hacer los cortes para las puertas y ventanas bueno pues ahorita ya están descargando el ladrillo rojo que trajemos vean amigos ya arreglé la compuerta ya era hora tío bueno bueno antes de arreglar ya comenzamos aquí a cortar para armar las ventanas y las puertas con los muchachos hoy volando el tío de él el tío coqui ni los de durmió bueno aquí la bañaron porque fue revolcar en a saber que están castigadas las tres ahora por burras bueno pues ahorita vamos a comenzar a armar acá las ventanas con los muchachos tío coqui también hoy nos vamos a dividir aquí en dos vamos a dividir aquí en dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues aquí ya el tío Arqui va por la segunda ventana, ya está la primera. Ya armamos el tercer marco también. Ahorita vamos a armar las dos puertas. Y de ahí solo nos quedaríamos ya colocándonos. Nada más amigos. Uff, está haciendo bastante calor. Vean cómo ha quedado la casa y la lámina que va arriba, pues también ahí la tenemos. Vamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya vamos a terminar el marco de la puerta. Tío, ya le puso la lámina a las dos ventanas que hicimos. Solo falta una lámina que la voy a ir a traer. Ahí hay que cortarle, tío. Hay que clavar de un lado y cortarle. Vale. Ahorita vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Bueno, ahorita vamos a medir aquí la puerta. En ese techo adentro. ¡Ah, tío, Ben! ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer mañana, tío? ¿Vamos a poner las puertas? ¿Vamos a poner las puertas? ¿Vamos a poner las puertas? ¿Vamos a poner las ventanas? No, pero tenemos varios días, Coky. ¿Para trabajar todavía? ¿No quedaste, tío? No quedó. No. ¿Qué van a dar cuenta? No quedó. ¿Está en donde? ¿No miran las cosas, tío? No quedado. Y ya sé por qué no queda. Porque yo solo le corté 4.50 y tenía que haber sido 9, tío. Faltan 4.50 para que quede. No, hombre, estos medidores, pa. Cabal de una costanera hace falta. El grosor. Son 9 y yo le quité 4. Traigale, tío. Vamos a cortar. ¿O le os le digo a que no es así? Que yo se lo llevo. ¿Ves? ¿Ves? Dijo que hoy los miraba y se arreglaba. Ya se dice que ahí vamos. Ya está pasando el tiempo. Mañana va a la puerta, tío. ¿Tienes? ¿Me ponía la puerta? Una puerta. Pasado. ¿Ves? No, estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días. ¿Para él? Cinco días, tío. Estás chaval. ¿Y la fuerza? La fuerza es una palabra. Cada día. Estás va a estar más en pasaje. No, pero venía a comer y... Y te vas a ver. Dale pues tío Póngale aquí abajo para cortarlo Bueno pues rápido Aquí la solución ya va tío Ya estuvo eh Hombre ven como quedó ahí Hoy sí Hoy sí Así va Para que solo adentro Buenas Ya está Solo falta una ventana y una puerta Bueno tío, solo pongan el suelo y pongan la escuadra Para que no se la vayan a mover Hey, hey, no 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 Bueno aquí tío Arqui está armando la última ventana que hace falta Y ahorita nosotros con el tío Koki vamos a comenzar a colocar las ventanas y las puertas Aquí ya está lista esta del cuarto Ya van a ver como va a quedar ya con las puertas y ventanas colocadas Se lo siento Ven amigos como llevamos los avances ya pusimos dos ventanas y la puerta del cuarto también Ahí está, ahorita tío Abel está cortando la última lámina que hace falta de la puerta y de la ventana Para dejar completamente cerrada lo que es la casa El día de mañana vamos a venir solo a colocar todo lo que es alrededor Porque tenemos que arreglar bien por el desnivel del agua Yo sé que muchos se están preguntando que cómo vamos a hacer Pero les voy a explicar El terreno ha quedado con caída para la parte de abajo Allá el vecino ha puesto láminas y tenemos ese muro de ahí Que el agua va a correr por esa parte hasta salir a la calle Toda esta parte de acá está más alta Aquí no se va a empozar agua porque aquí vamos a dar canaletas a los lados de cemento Con el ladrillo rojo también Para que el agua cuando llueva Para que el agua cuando llueva toda salga para la parte de atrás O para el lado izquierdo, viéndola de esa forma De la casa Ahí te están cortando las últimas partes de la puerta y de la lámina Ahorita están haciendo los últimos cortes de lámina de la ventana y de la puerta Para colocarlas ese día Y ya voy a medir cuánto es lo que pasa aquí arriba Para también cortar esta lámina de acá Bueno pues ya pusimos acá la ventana del cuarto Ya está la puerta también Ya tienen sus pasadores Solo falta la ventana La ventana Solo falta la puerta principal Todos acá tienen sus pasadores Ven amigos como va quedando Ahí está la ventana Ahorita ya todos tienen sus pasadores Ya solo falta una puerta nada más Que es la que el tibar que ahorita está terminando de arreglar Ya esa antena tiene su pasadora Aquí la antena tiene su pasador Solo falta poner la lámina de la parte de arriba Y ya prácticamente quedaría finalizado lo que es la casa acá de la abuela Y el día de mañana vamos a venir Porque mañana vamos a poner todo lo que es el ladrillo rojo alrededor Y le vamos a hacer la salida de agua Para que no haya ningún inconveniente Que se la van a inundar acá a la bolita Y acá pues vamos a poner un pedazo de lámina lisa De la que hemos cortado para tapar el cuartón Y vean amigos como se ve Queda bastante bonito Ah hace falta cortar estos que quedaron afuera También se va a cortar al día de mañana Aquí serían los últimos detalles Y sería la entrega de la casa Cierra la ventana ahí tío Aquí tenemos ya prácticamente todo armado Solo falta lo que es poner lo que es alrededor del cemento Y cerrar las partes de arriba de las ventanas también Y ya pues prácticamente damos por finalizado Ya prácticamente damos por finalizado Aquí la construcción de la casa de la abuela Rufina Y ya solo queda lo que es alrededor Mañana vamos a finalizar Y sacar los últimos detalles Limpiar la lámina y hacer la entrega Primeramente Dios Mañana finalizamos y entregamos la casita De antemano quiero agradecer a todas esas personas Por su cariño, por su apoyo Por siempre ser pendiente de los videos Y gracias Pero ya falta Pero ya es poco Se ve bonita 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 Sí Quedo grande Mañana se la vamos a enseñar bien Muy bonita Porque todavía faltan varias cositas Falta varias ¿Sí? 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 Puesto pasador Ya, amigos? Y mañana hacemos limpieza Barrera Sacudir las láminas La última línea de vlog Y vamos por finalizado No le quiero mostrar ahorita la bolita Porque quiero ver su reacción Cuando ya le entregamos la casa oficialmente Aquí pueden dejar todo cerrado Para que no puedan entrar a ver Pero vean Este es el pasillo Como sala O cocina Digamos Más que solo para la salita Allá al final puede poner la cocina Y aquí le ha quedado bastante bien Todo Esta lámina es Calibre 24 Así que las puertas Han quedado bastante bien ¿Sí? ¿Ve? Aquí no hay problema con la lámina Con la ventana Y sí Va a quedar bien iluminado Aquí sí le va a quedar bastante iluminado ¿Ve? Porque tiene dos ventanas Y acá solo hicimos una Para que es el cuarto Y que va a quedar más privado La ventana del cuarto Es la más grande Es de un metro por un metro Esa lámina de acá Es bastante dura No sea pacha Es Calibre 24 De lo más grueso ¿Qué es? Mañana inicia la fosa Mañana Terminamos Pati Esta ahí es la fosa Ah la fosa Sí Iniciamos la fosa también Bueno Podemos ver cómo quedó la casa Ahí está la puerta Aquí tenemos la ventana Todavía falta poner la lámina Aquí arriba Para terminar de sellar Pero prácticamente Ya quedó todo finalizado Me repito Mañana vamos a poner acá Ladrío rojo alrededor Y les voy a explicar Cómo vamos a hacer Con lo de la caída del agua Ya casi abuela Ya casi Ya casi Después de estar luchando Con el suelo Ya va a tener la casa Muy chula La casa Quemaba Acá es bonito Bien bonita Aquí falta todavía Poner cemento Alrededor de la casa Le digo a mi prima Que este regalo De navidad Antes de año nuevo Antes de año nuevo Bien bonita Gracias a Dios Gracias a Dios Que va a tener su casa Bueno pues Entonces nosotros nos retiramos Y vamos a venir El día de mañana Si Dios permite Así es Con permiso Es suyo Muchas gracias Bueno ahorita Ya vamos para nuestra casa Ya finalizamos Este día De colocar las puertas Y las ventanas Hoy armamos Ya el día de mañana Vamos a Dar por finalizado El proyecto De Laurita Rufina Y le vamos a hacer La entrega en la tarde Música 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 Música